El colegio Pestalozzi tiene su génesis en el sueño de un joven, Bolívar Sosa, que se materializa en julio del 2003. Asume este reto gracias al apoyo de su madre, Dolores Soriano. El proyecto inicia para el año escolar 2003-2004, bajo el nombre de Colegio Círculo Infantil de Pestalozzi, nombre que asume, primero, por el espacio ideal que debe tener cada infante, segundo, en honor al gran pedagogo suizo de origen italiano, Juan Enrique Pestalozzi. 18 años es alcanzar la mayoría de edad. Indudablemente en estos años han salido muchos egresados de aquí, ya han pasado varias generaciones. Nosotros llevamos aproximadamente 480 estudiantes graduados de secundaria en el colegio. O sea, ya estamos llegando a los 500, obviamente. Han sido muchas las generaciones, muchos de los muchachos que han visto cambiar su vida. Recuerdo en una de esas generaciones que yo me ponía detrás de los postes de luz en las esquinas a ver los grupos caminar en la calle del colegio en la salida. Y cuando lo atrapaba haciendo una travesura le decía, bueno, lo que pasa es que yo estoy viendo cómo ustedes logran poner en práctica lo que aprenden en el colegio. Y además de decirle que la escuela empezaba cuando ellos salían de las puertas del colegio. Que nosotros teníamos que ver más allá de las puertas del colegio. Porque era donde se podía ver, medir, valorar en su justa dimensión si el muchacho ponía en práctica lo que aprenden en el colegio. O sea, la filosofía de vida, la buena práctica de vida, la construcción de ciudadanía, llevarlo al día a día a ver qué ocurría. Para el año escolar 2005-2006 inicia un nuevo desafío, el nivel secundario, siendo los pioneros en el sector en ofrecer el bachillerato. Actualmente con dos salidas de modalidad académica, matemática y tecnología y humanidades y ciencias. En el año 2008, el colegio logra su primer grupo de egresados, siendo un grupo de 14 estudiantes, de los cuales el 99% es profesional en la actualidad. A la fecha, ha entregado a la sociedad más de 400 egresados, marcando la diferencia en cada posición que les ha tocado desempeñar. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Arianna Sánchez Santana. Soy egresada de este colegio, Circulio Infantil de Pustalose. Para mí fue más que un honor estudiar aquí. Y el lema que tiene el colegio, aprender es crecer, es definitivamente cierto. Yo soy de las que digo que la educación abre puertas inimaginables. Durante mi estancia aquí en el colegio, fue realmente un momento muy ameno, donde descubrí que a veces ser tímido puede cerrar muchas puertas. Y cuando salí del colegio fue cuando pude visualizar que todas esas cosas que los maestros me decían día a día son totalmente ciertas. Y fue lo que me ayudó en cierta forma a mi estancia como ingeniera civil, que estuve estudiando ingeniería civil en la Universidad Central del Este. Gracias a mi comportamiento dentro del colegio, pude obtener una beca. Y entonces pasé a estudiar a la Universidad Central del Este en la carrera de ingeniería civil. Durante mi estancia en el colegio, participé en lo que eran los torneos de voleibol. Era una de las partes que más disfrutaba. De hecho, fui capitana por tres años. Y pues definitivamente, para mí ha sido totalmente un orgullo ser Pestaloceana, porque aprender es crecer. Orgulloso de ser Pestaloceano. Orgullosa de ser Pestaloceano. Durante estos 18 años de servicio, se ha logrado posicionar como un centro de excelencia muestra de ello son la representación a nivel distrital y regional de sus estudiantes en las Olimpiadas, desfiles, actividades artísticas, modelos de las Naciones Unidas, concursos, entre otros reconocimientos, tanto por el Ministerio de Educación como de otras instituciones, haciendo que cada vez sea mayor el compromiso con la calidad de cada miembro de la comunidad escolar. Algo también que en los 18 años que tiene el colegio, que puedo resaltar, es el nivel de calidad educativa que ha resaltado el colegio a nivel de la región. Uno de los mejores colegios para preparar, no solo para la vida educativa, sino para la vida en cada uno de los ámbitos laborales. El colegio es una institución que abre mucho la oportunidad a los niños y jóvenes a abrirse el camino a lo que es un futuro en lo que es el hábito laboral. Hoy el centro cumple 18 años, ya que ha subido desde muy pequeño y hoy en día es una institución bastante grande, que ha resaltado mucho la educación de los niños en esta comunidad. Soy orgulloso de ser pestalociano. Decir pestaloci en nuestros barrios, en los barrios aledaños, en todos los puntos de la geografía de San Pedro de Macorís, es un nombre reconocido y mucho más reconocido, dado que ha contribuido a validar y abaratar el costo del pan de la enseñanza, que se ha realizado en este trayecto de 18 años. Ya jóvenes egresados con su bachillerato han manifestado el agradecimiento. Padres en diferentes puntos también han expresado su agradecimiento y como voz comunitaria le diría a todos ustedes que ha sido en realidad sorprendente el trabajo que se ha llevado a cabo, mancomunadamente, la sociedad y la profesionalísima dirección del Colegio Pestaloci. Para el año 2008 ocurrió algo interesante aquí y es que el colegio ganó un premio a la innovación con un proyecto llamado Puerta a Puerta. Es un proyecto donde nosotros nos trasladábamos a las casas de los estudiantes hacer un monitoreo, hacer una investigación en la comunidad sobre el desarrollo de ello y con unos parámetros, unos criterios y unas mediciones que nos podían permitir tomar en cuenta el desarrollo con la aplicación de algunos reactivos que se aplicaban en estos encuentros. Es parte del desarrollo de la institución. Por ello digo que aquí se formaron muchos profesionales en las aulas del Colegio Pestaloci. Es un gran privilegio. Yo tuve la oportunidad de dirigir el colegio durante muchos años. Hoy día el colegio está dirigido por un egresado. Lamón, quien dirige el colegio, es un egresado. Como director académico del Colegio Pestaloci siento una gran responsabilidad sobre mis hombros, pero también un gran privilegio. En 18 años lo hemos posicionado como un referente de educación de calidad en San Pedro de Mancorís y toda la región éste. Trabajamos para entregar a la sociedad jóvenes capaces de enfrentar cualquier situación. Me siento comprometido con dar continuidad a esto. En el año escolar 2015-2016, inicia el plan digital en el nivel secundario. A los dos años se aplicó a toda la tanda matutina, programa que aún se mantiene vigente. Actualmente, la matrícula ha mantenido un crecimiento sostenible gracias al trabajo en conjunto desarrollado por todo el personal comprometido con la filosofía, misión y visión del colegio. Orgullosa de pertenecer a esta gran familia. Feliz de pertenecer a esta gran familia desde sus inicios. 18 años caminando por estos pasillos, formando más que enseñando. Con motivo al aniversario de nuestro centro educativo Círculo Infantil de Pestaloci, que está cumpliendo sus 18 años, como madre de un estudiante de esta institución, agradezco inmensamente la oportunidad de que mi hijo esté formándose en tal centro. Es un centro que me brinda seguridad por la disciplina, por la capacidad de sus maestros, por el trato humano y solidario ante las dificultades familiares en las que nos hemos visto envuertos. Agradezco inmensamente y felicito la administración de este centro y no me arrepiento. Mi hijo inició a los dos años, ya tiene 12, está cursando el sexto de primaria y con Dios delante seguimos, porque el lema ha sido bien, pero bien caracterizado y puesto en marcha. Aprender es crecer. El colegio hace un gran esfuerzo por mantener una educación global e intercultural, por lo que realiza diferentes intercambios, visitando y siendo visitado por diferentes centros educativos como el Colegio Pestaloci de Medellín, Colombia, Lessing de Hamburgo, Alemania, Hillcrest de Estados Unidos. El Colegio Pestaloci está comprometido con el desarrollo integral y la formación en valores de su comunidad educativa, inculcando una filosofía de ciudadanía global que genere confianza y una activa participación en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Aquí en el colegio están mis hijos, estudian aquí naturalmente porque creemos en el colegio, apostamos al colegio y hoy día el colegio ha podido cultivar una experiencia de hermandad con el colegio Pestaloci de Colombia en Medellín, así como con el colegio Pestaloci de Santiago de los Caballeros aquí en la República Dominicana. Mantenemos muy buenas relaciones también con el colegio Hillcrest de Minnesota en Estados Unidos, así como con una escuela muy interesante de Hamburgo, Alemania. Buscando siempre mantener esa dinámica, con una mirada amplia, global, que los muchachos sientan que viven en una aldea del mundo, que esto no es un punto único en el mundo, sino que tenemos que compartir con otros, saber lo que pasa en el primer mundo. Y creo que el colegio ha aportado mucho en esto. Además de incentivar el intercambio cultural, el movimiento SCAO que entra al colegio, siempre el movimiento SCAO, en el caso del Grupo 23, ha estado en nuestro colegio desde su fundación. Nosotros habíamos fundado el grupo en 1998, un poco antes del colegio, y cuando el colegio nace, pues indudablemente el grupo SCAO también es trasladado a las instalaciones del Pestaloci. Indudablemente, Pestaloci tiene tareas pendientes por continuar. O sea, esto no termina aquí, cada día se construye la historia, esto continuará. Nosotros apostamos a un personal comprometido, un personal que le da un trato a los muchachos desde esa óptica de la filosofía pestalociana. Los pestalocianos, como nos llamamos, la familia pestalociana. Miren, aquí hay familias que tienen los 18 años de mano con nosotros, que vienen sus primeros hijos, luego vienen los siguientes, los nietos, los sobrinos, y tienen una vida institucional con nosotros durante estos 18 años. Así que nosotros felicitamos a todos los pestalocianos por estos 18 años, alcanzamos la mayoría de edad y sabemos que van a venir otros 18 años más. Gracias. Gracias.